A ver, un beso de parte de los recién casaditos a la una Un beso, un chape de los recién casados a las dos Y a las tres El aplauso por favor Que viva el amor Y eso, ahora si bailamos, bailamos Agua devolvido Agua del olvido Agua del olvido Quiero tomar, para no olvidarme de tu mal amor Tus falsas promesas, tu gratitud Todas tus mentiras, por lo que harán Todas tus mentiras, por lo que harán Agua del olvido Agua del olvido Quiero tomar Si o no Para olvidarme, cholita y pirata Así bailamos, bailamos Agua del alquil de más alegre Arriba la mano, arriba Agua del alquil de más alegre Cuando pase el tiempo, te olvidaré Y chau, chau Tierras lejanas, te invitaré Oye Cuando sea tarde, te arrepentirás Así, así, así Andarás subiendo con tu mal amor Estarás llorando con tu manguerón ¡Arriba las erosinas, arriba! Tanto te quise yo Pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño Yo me enamoré de ti Pero el tiempo para ti va Luego te olvidaré Solo te dará el recuerdo Eterno de nuestro amor Tanto te quise yo Pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño Yo me enamoré de ti Pero el tiempo para ti va Luego te olvidaré Solo te dará el recuerdo Eterno de nuestro amor Fuentecita, fuentecita Fuentecita, fuentecita Así, así, así Oye Buena, fuentecita, fuentecita, fuentecita Buena, fuentecita, fuentecita, fuentecita Buena, fuentecita, fuentecita, fuentecita Oye Pari de la chera, salida la chelita Pari de la chera, salida la chelita Pari de la chera, salida la chelita Una vuelta sigan las mujeres Una vuelta sigan las mujeres Una vuelta sigan las mujeres Los varones ¿Cómo van a los varones? Vamos Oscar Mira cómo va Oscar Mira cómo baila Oscar Mira cómo baila Oscar Mira cómo baila María Mira cómo baila María Eso, eso Eso De la luna De la luna Los varones del Perú